Que en estas Navidades el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en sus hogares y que su mano poderosa les traiga prosperidad en este nuevo año 2009. La alegría más inmensa la vivimos en Navidad. Plus te desea feliz Navidad y un próspero año nuevo. Llegó, juntos recibimos nuestro niño Dios. Llegó Navidad, todos estamos contentos, derrochando sentimientos, se formó la algarabía. Para darnos un abrazo cuando suena el cañonazo y brindar con emoción junto a Plus Televisión. Para darnos un abrazo cuando suena el cañonazo y brindar con emoción junto a Plus Televisión. Vamos en diciembre con la gaita reggaetón, con el árbol, el pesebre, el pan de jamón. Gozaremos, bailaremos, todos un montón se lo desea Plus Televisión. Cantamos en Navidad, pues el año ya se va comiendo y acabo en familia con mucha felicidad. El cañonazo sonará y se festejará, le deseamos el corazón ¡Feliz Navidad! Para darnos un abrazo cuando suena el cañonazo y brindar con emoción ¡Eh! ¡Eh! ¡Luz Televisión! ¡Feliz Navidad para ti, feliz Navidad para él, feliz Navidad para todos y prosperidad! ¡Gracias por ver el video!